Señores, de regreso estamos en el programa con el consumidor y compartir con nuestro amigo el Dr. Ascanio Averio siempre es un gran placer. ¿Cómo está usted, doctor? Bien, muy bien. Gracias, Pablo. Hablar de un tema, doctor, que hemos tratado anteriormente, pero siempre es bueno recordarlo, y más cuando hemos sido afectados por algún tipo de flatulencias en algún espacio público o privado. Pero nada, conocer qué es esto de flatulencias y qué es la causa, doctor. Bien, bueno, el término flatulencia básicamente se refiere a la expulsión de los gases a través del tracto gastrointestinal, sobre todo por el recto y por el ano. Uno puede acumular gases y los gases pueden ser expulsados tanto por arriba como por la boca, a eso se le llama eructos, o por debajo se le llama flatulencia. Y el meteorismo es el otro término que se usa mucho, que también se usa casi conjuntamente con el de flatulencia, son los movimientos intestinales que uno oye, los ruidos intestinales, que tú oyes a veces que te corren el intestino, ese ruido y ese movimiento intestinal, casi siempre acompañado de distensión abdominal, es lo que se llama meteorismo. Los gases pueden acumularse, la mayoría de las veces son ingeridos, la gran cantidad, la mayoría de las veces los gases son ingeridos por la boca. Esto es lo que se llama aerofagia. O sea, normalmente la persona traga aire. Esto es un proceso normal de las personas. Igualmente, normalmente se expulsan flatulencia por debajo. Es normal. Eso es normal. Es normal. Es de humanos. Eso es de los humanos. Bueno, se calcula que uno puede expulsar hasta 10 veces, 10 flatulencia en el día y esto se considera normal. Depende de la persona y depende mucho de la dieta de la persona. Ok. Los gases están íntimamente relacionados con el tipo de dieta que ingiere la persona. Eso es básico. Y con los hábitos alimenticios que tiene esta persona también. Permítanos, doctor, antes de continuar, presentar la encuesta. Usted sabe que salimos a la calle y preguntamos a los ciudadanos qué provocan las flatulencias. Así que vamos a ver la calle que dicen los dominicanos con respecto a este tema. Sí, porque... Ah, ok. Estamos preparándolo. Perfecto. En lo que la he preparado, doctor. Hacer una pregunta. Hay gente que aguanta las flatulencias. O sea, que no quiere decir, no, no, porque está en un sitio que tal vez tiene miedo por cualquier cosa, ¿no? Por el tema social. ¿Esto es correcto, doctor? Bueno, no es algo que pueda realmente atentar contra tu salud de una manera importante, vamos a decirlo así. Lo ideal es que en un momento, claro, que usted lo que se va a sentir es muy incómodo. Sí, sí. Porque hay un proceso de distensión abdominal. Ok. O sea, los gases van caminando a través del tracto gastrointestinal. Esto es lo que se llaman los movimientos peristálsicos. Son los mismos movimientos que impulsan a las materias fecales, a las heces. Ok. Lo van impulsando también, van acompañados de gases. Sí. O de líquidos. Entonces, esto llega hasta el recto. Sí. Y hay entonces unos nervios especiales ahí y esa inervación reconoce, vamos a decir así, que ha llegado a ese sitio, al recto ahí. Ha llegado materia fecal, o ha llegado aire. Y entonces hay un proceso de relajación del músculo. Sí. Es una especie de aviso que el cerebro le manda a los nervios, reconoce, entonces se produce una relajación del esfínter, del ano, y entonces se expulsa, ya sea materia fecal o gases. Sí. Esos nervios llegan, vamos a decir, a reconocer, vamos a decir así, cuándo es materia fecal y cuándo es gases. Doctor, pero hay veces que no. No, porque entonces, si no, imagínate, cada vez que tú expulsaras un gas, podría salir materia fecal. Pero personas que tienen problemas. No siempre es así. Claro, cuando eso sucede ya es porque hay problemas. Ya la persona tiene algún tipo de infección o hay diarrea. Cuando la evacuación es líquida, que está acompañada de líquido, ahí sí puede haber una confusión. Una confusión, sí. Los nervios pueden engañarse, entonces puede haber un accidente. Un accidente. Pero normalmente los nervios aprenden a reconocer eso, de cuándo es materia fecal y cuándo es gases. Vamos a ver otro, tenemos la encuesta, ya está lista. Vamos a ver la calle, qué provoca las flatulencias. La flatulencia puede producirla la comida descompuesta, como ensalada, brócoli y repollo. Falta de buenas alimentaciones. A la persona le encanta comer comida pasada, comida recalentada. La comida mal cocinada, los jugos de avena y eso. También, muchas veces cuando uno come en exceso. El mal hábito de comer, entiendo. Tú te levantas, no comes el día entero, cuando tú vas a comer ya te llena de gases. O leche, hay personas que le hacen daño. El huevo, a veces la misma bichuela. No come tarde, uno se llena de gases. La comida mal digerida. El exceso de alimentación. La gente come a veces más de lo necesario y el organismo se resiste y de alguna manera se manifiesta. El comer en horario inadecuado. El comer producto que tú no conoces, qué efecto pueden tener en tu cuerpo. La flautulencia puede ser producida por una gastritis, si hayamos ingerido algún alimento que no haya hecho daño y no provoque flautulencia. Bueno, para mí es la mala alimentación. Comida mala y comida de mucho tiempo cocinada. Un jugo malo que uno se bebe en la calle, por lo menos que lo hagan con agua mala, también puede producir eso. Doctor, ¿qué le pareció? Me parece bien. La gente estaba orientada. ¿Estaba orientada? Muchas cosas que sí, que son ciertas realmente. Sí. Definitivamente, como te decía, bueno, hay gases que son de manera normal, uno siempre tiene algo de gases. Pero ya cuando los gases son ya excesivos, por lo general esto se debe al tipo de alimentación, como ellos dicen. Si la comida está descompuesta, como dicen algunos, o hay algún tipo de contaminación alimenticia, pues claro, esto puede producir una infección intestinal. Y por lo general esto puede ir acompañado de gases. Pero la mayoría de las veces no necesariamente la comida está descompuesta. Es el tipo de alimentación. Ok. O sea, la dieta que tiene muchas fibras, muy rica en cierto tipo de fibras, que no son fácilmente digeribles, son las que por lo general llegan al intestino. Sin digerir. Y entonces las bacterias intestinales, que se encuentran sobre todo en el colon, digieren estas celulosas y este tipo de fibras. Y se produce una fermentación con producción de gas dentro del intestino. Entonces, cierto tipo de dieta produce más este tipo de flatulencia y de gases. Sobre todo, como alguien mencionó muy bien, las ensaladas crudas, sobre todo, repollo, brócoli, coliflor, cebollas, pepinos. Bueno, hay ciertos tipos de alimentos, sobre todo crudos, cuando no están cocidos, que tienden más fácilmente a los granos, sobre todo. Los granos son casi los número uno. Sí. Sobre todo habichuelas, guandules, lentejas, garbanzos, habas. Todo ese tipo de granos de capa grande, entera. Ok. Porque el arroz es un cereal que usualmente no produce ese tipo de cosas. Pero los granos que tienen capa, sí. Eso es de las cosas que más produce realmente la leche. Alguien lo mencionó también. Para la intolerancia. Los productos lácteos, cuando hay cierta intolerancia a la lactosa, lo cual es algo que se presenta. Hay personas que lo tienen de nacimiento, a veces esos niños pequeños que hay que cambiarle la leche desde pequeñito. Sí. Pero con la edad, es un proceso normal del envejecimiento de la persona. Que seamos intolerantes a la lactosa. Que se vaya siendo una intolerancia intolerante a la lactosa. O sea, las personas ya envejecientes, por lo general, tienen cierta intolerancia a la lactosa. Entonces, el tomar leche en exceso, productos lácteos frecuentemente, tiende por lo general a producir cierta hinchazón, inflamación, distensión, gases cólicos. Sí. Doctor, la parte de los olores, que eso hay que tocarlo, aunque suene desagradable, pero hay flatulencias que son más fétidas que otras. Sí. ¿Qué hace? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que uno sea más fétido que otro? Bueno, el gas intestinal tiene una composición de diferentes gases. Sí. Normalmente hay nitrógeno, hay hidrógeno, hay gas metano y hay oxígeno. Ok. O sea, hay diferentes tipos de gases. Entonces, estos gases dependen en la proporción que se encuentren. Hay ciertos, vamos a decir, metabolitos de estos gases. O sea, esos gases se descomponen, algunos de ellos, y pueden producir el olor. El olor depende mucho del sulfuro. Ok. Se forman unos derivados de sulfuro, por combinación muchas veces del hidrógeno con el nitrógeno y eso, y el gas metano sobre todo. Sí. Y esto es lo que usualmente produce el olor. No todos los gases huelen, porque depende de la composición y la cantidad de los sulfuros que haya en ese momento. ¿Y qué provoca que haya más? Bueno, el tipo de alimentación, ahí puede entrar de que haya cierta descomposición realmente en los alimentos. Ok. Puede suceder esto también. Bueno. O sea, que depende mucho del tipo y la composición de los gases. Permítanos tomar esta llamada, doctor. Buenos días. Hello, buenos días. Buenos días. Sí, hermano, ¿dónde nos habla? Bien, primeramente, felicidades por tu programa. Gracias. Es un programa que aporta mucho a la sociedad, con buenos temas. Yo quisiera saber el número del doctor, porque siempre vamos tratando temas importantes, que involucran a las familias. Entonces, no, no, yo quiero tu número personal, porque este tema me llama mucho la atención. Ah, que el tema le llama la atención. Este tema me llama la atención. Ok. Y yo quisiera el número del doctor, lo que llamo en pantalla. Ahí está en pantalla, ahí está. Felicidades por tu programa. Muchísimas gracias por su llamada. Mucha gente, doctor, que sí, que se preocupa. Esto ha causado hasta, no sé si llega a divorcio, pero preocupaciones en la familia, en la pareja, ¿no? Bueno, es algo que produce cierta incomodidad, sobre todo desde el punto de vista social y eso, definitivamente. Sí. Eso es así. Doctor, sé. Hay un puntito, perdón. No, dígame, sí. Antes que se me pase. Que también, que no tiene necesariamente que ver con la alimentación. Ok. Sino el tipo de hábito alimenticio, la forma, el individuo que hablan mucho, individuos que tragan aire, eso es lo que se llama aerofagia. Sí. Individuos que comen muy rápido, que mastican gomas de mascar, chicles, que comen caramelos, chupan caramelos, o sea, que tienden a beber las bebidas frecuentemente con sorbetes, con calimete. Sí. O sea, hay cierto tipo de hábito alimenticio que puede conllevar a que tú tragues más aire. Ok. El estrés, por general, personas bajo estrés y eso tienden a tragar usualmente más aire. Sí. Entonces, tú estás tragándote ese aire, eso es lo que se llama aerofagia. Sí. Y entonces... No, se fue la luz, doctor. Vamos a recibir esta llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? De Manuayago. Adelante, bienvenida. Para preguntarle al doctor, que tengo muchos problemas con los gases, que hasta de tomar agua me surgen muchísimo gases. Y todo lo que como me da mucho gas. Ok. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su llamada. Bueno, el agua realmente no es algo que está involucrado en la producción de gases. Sí. Ella dijo que todo lo que come le da gases. Probablemente ella tiene un problema en el tipo de alimentación, lo que hablamos al principio. Sí. Ella está inhibiendo... ¿Y los gases no pueden ser síntomas de otra complicación? Sí, eso es algo muy importante también, que es importante no dejarlo pasar. Sí. Los gases normalmente son benignos, no tienen realmente una complicación usualmente con la salud del individuo, sino más bien lo que dijimos. Muchas veces el tipo de alimentación y eso que produce más fermentación, etcétera. Lo que explicamos al principio. Pero si usted tiene ya, por ejemplo, un dolor abdominal. abdominal, una distensión abdominal ya que sale de lo normal, que no mejora. Si usted está sangrando al evacuar. Si hay alteración en los hábitos de la defecación, defecaciones irregulares, patrón de evacuación cambiante. O sea, hay ciertas cosas ya que usted tiene pérdida de peso, usted tiene un dolor en la cadera. Hay ya ciertas cosas que hay fiebre o hay alteración en algunos análisis. Pues entonces ya sí puede haber una infección intestinal, puede haber cualquier proceso ya de colitis o de algún tipo de enfermedad ya gastrointestinal, inflamatoria, que puede verse asociada con gases también. Muchas cosas de estas usualmente se asocian a los gases. O sea, que es muy importante esto. Cuando usted nota que algo ya se está saliendo un poquito de la flatulencia normal, vamos a decirlo así, usted debe acudir al médico. Sí. Y ya debe investigarse porque sí puede haber problemas de importancia ya de tipo orgánico que no tengan necesariamente que ver con la alimentación. Y el mal olor, las flatulencias siempre. O sea, una persona que cuando tiene los flatos es maloliente, ahí también puede haber una complicación. Sí, por lo general esto, sí, puede haber complicaciones. O sea, algo que sea... Casi siempre viene muy ligado al tipo de alimentación. Al tipo de alimentación. Usualmente. El tipo de gas que se forma y eso. Por lo general, como te dije ahorita, la cantidad de sulfuros que se producen, porque la composición del gas es variable. Cuando hay mucho sulfuro y eso, por lo general, el gas tiende a tener un olor más característico. Los eructos, que es la expulsión de gas por la boca, es otra cosa. Por lo general, el eructo viene del aire que se acumula en el estómago. Por lo general, son individuos casi siempre aerófagos que tragan mucho aire, se distiende el estómago y entonces estas personas tienden a expulsar este gas por la boca. Son dos cosas usualmente diferentes. El eructo no tiene prácticamente nada que ver, casi siempre, con la fermentación en sí de los alimentos, que se producen más bien en el intestino ya grueso, en el colon. Vamos a tomar esta última llamada. Buenos días. Sí, buen día, Pablo. Dios te bendiga mucho. Igual, amén. Te habla tu amiga, Miledis Liriano. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miledis? Bien, por la gracia del Señor. Un placer escucharla. Cuénteme su pregunta. A esa persona que dijo que sufre del estómago, es bueno que ella se tome tres o cuatro vasos de agua por la mañana en ayunas, porque yo lo hago y gracias al Señor yo no sufro del estómago. Por otra parte, yo hace mucho tiempo que escuché que van a ser gas de la materia fecal. Yo me alegré de eso. Yo quisiera que si... ¿Y por qué usted se alegró, doña Miledis? Oh, yo me alegré porque así sería más barato el gas. Yo te bendiga mucho y bendiga a tu madre. Yo pensaba que te iba a hacer unos aportes. Señor, doctor, claro, es muy reconocido el gas metano, ¿no? Que se hace de la basura y de las heces, ¿no? Sí, sí. Es cierto eso, hay ciertos proyectos. Claro, sí, 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 sí. En Estados Unidos, en Argentina, en algunos países hay ciertos proyectos para producir gas y material de este tipo de combustible y eso a través del gas. Es un poco... porque fíjate, las vacas, o sea, los bovinos, los bovinos, las vacas, tienden a producir mucho metano. Se calcula que aproximadamente como un 20% del metano que hay a nivel... Lo producen las... Lo producen las vacas. Ok. Y sobre todo por la exhalación o los eructos, no tanto por la flatulencia, pero los animales, sobre todo los bovinos, producen. Entonces, hay unos estudios, sobre todo en Nueva Zelanda, que son países que tienen productores de agrícolas y de muchos ganados bovinos y eso. Y hay ciertos estudios y eso, para tratar de producir gas a través del metano. Hay que tener mucho cuidado, tirar fuego por eletrinas y cosas, ¿eh? Porque han pasado accidentes. Incluso llegó a asociarse una vez, se habló del efecto invernadero, que podrían tener el metano que producían ciertos animales bovinos, sobre todo. Así es. O la gran producción de metano y eso. Doctor, no se le dio tanta importancia, pero... Muchísimas gracias, doctor. Siempre aprendemos muchísimo su participación en el programa. Y que verdad, que bueno, que ojalá que la gente entienda, ¿no? Primero que las flatulencias son normales, son de los humanos, pero también pueden ser señal de que hay algún tipo de complicación. Entonces, bueno, que si usted ve que es muy frecuente, que la cosa no se detiene, entonces vaya donde es su médico. ¿Verdad que sí, doctor? Claro. Nos vemos a la pausa.